Sacrificio y preparación Ha pulido con esparso el talento que Dios le dio Ha salido adelante con la mente de campeón Busca en cada temporada ser el líder del home run Su nombre es Jafet Amador Le apodan el gigante, su vida es el béisbol Ese niño en Mugeje lo jugaba con pasión Moscomani y el Nini, amigos de corazón Es alegre y le encanta la fiesta Después de sus deberes el equipo lo respeta Porque cuando se requiere al enemigo se enfrenta La bola vuela en el aire para producir carreras Su familia es lo más importante Su esposa y sus hijos lo motivan a esforzarse Su carrera va en ascenso, va a internacionalizarse Pero siempre siendo humilde Enseñanza de sus padres Con cariño no ven sus hermanos Y más también fue béisbolista y Luis Abraham sigue sus pasos El apellido Amador y a sus bellas ha dejado Como campeón del horror Jafet será recordado Es alegre y le encanta la fiesta No respuestas sus deberes, el equipo lo respeta Porque cuando se requiere al enemigo se enfrenta La bola vuela en el aire para producir carreras La bola vuela en el aire para producir carreras ¡Gracias! Más 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 Gracias por ver el video.